Cuando llega el momento de comprar un dispositivo electrónico nuevo, ya sea un móvil, un televisor o una laptop, se deben tener muchos aspectos en cuenta. Uno de ellos, quizás el más importante, es corroborar que tu nueva adquisición sea original. Los aparatos populares de marcas conocidas muchas veces se falsifican, y las imitaciones suelen estar tan bien hechas que son casi imposibles de distinguir del original a primera vista. Suele ocurrir muy a menudo que quieren venderte un teléfono celular clonado o robado como nuevo. Es por eso que en este top te mostraré 10 trucos que te ayudarán a distinguir dispositivos originales de uno falso, una serie de consejos infalibles para que puedas detectar la originalidad de tu nueva compra y evites ser estafado. Revisa el manual. Pese a que la mayoría no se toma el tiempo de leer los manuales, estos cumplen la misma función que nuestro documento de identidad. Para poder reconocer si el dispositivo que has adquirido es original y no una falsificación, un detalle que debes tener en cuenta es que estos instructivos deben tener toda la información importante en el idioma del país en el cual fue comprado. Si la instrucción viene en un idioma diferente y no puedes leerla, lo más probable es que sea un artículo de contrabando o falsificado. Si por ejemplo compras un celular importado de China, es normal que los escritos vengan en perfecto chino. Pero si te has comprado un televisor ensamblado en algún país latinoamericano y sus manuales vienen escritos en sánscrito, estás ante una copia. Aunque en el último tiempo, los manuales de uso han pasado a formato digital y ya no aparecen impresos, sí se incluyen con la mayoría de dispositivos, guías de inicio rápido o información sobre garantías que vienen en el idioma del país de donde proviene tu aparato. Comprueba los botones físicos. Al momento de la fabricación, no se usan idénticos estándares de calidad para ensamblar un dispositivo de alta gama que uno económico y un dispositivo clonado de bajo costo. Seguramente contará con materiales de segunda mano o con fallas en el acabado. Si bien es bastante poco probable que un falsificador no haya reparado en este punto, debes prestar atención a la calidad física de tu dispositivo. Lo más conveniente es comparar tu nueva adquisición con otra del mismo modelo y observar si todos los rasgos son idénticos. En el caso de los celulares, es fundamental comprobar que los botones físicos estén en el lugar correcto. Por ejemplo, si compraste un dispositivo iOS original, tienes que observar si el botón de encendido está en la esquina superior derecha y si el interruptor de volumen se encuentra en la parte superior izquierda. Observa los pequeños detalles. Las marcas famosas no escatiman gastos en cuanto al material con el que fabrican sus equipos. Las superficies son lisas y brillantes, sin costuras ni imperfecciones. Si revisas cuidadosamente la falsificación, notarás de inmediato el material barato con tonos mate y con ciertos desperfectos. En este caso, cualquier mínimo detalle debe ser mirado con lupa, ya que los estrictos controles de seguridad no dejarán que ningún fabricante importante lance un dispositivo con una tonalidad deslucida o con errores en el acabado. Incluso las copias muchas veces no suelen respetar el tamaño y el peso del original, así que compararlo con otro idéntico podría ser de ayuda. Si bien las técnicas de falsificación han mejorado, los clones no son perfectos y siempre existen pequeños detalles en los que fallan. Prueba de rendimiento. Un problema habitual al momento de poder establecer si un móvil es falso o no, es saber si se han utilizado componentes diferentes a los originales. Si en su interior hay unidades que no son las correctas, es posible que se encuentre un procesador malo o que haya menos memoria RAM de la prevista. Para salir de dudas, lo mejor es someter el teléfono a una prueba de rendimiento. Esto se realiza de forma sencilla, descargando una aplicación desde la tienda que permita determinar si el teléfono cumple con la utilidad que se espera de su gama o no. Si el test da por debajo de lo que debería estar funcionando tu móvil recién comprado, quiere decir que tiene fallas de rendimiento y que posiblemente se trate de una copia mala. Si bien esta no es una prueba definitoria para saber la veracidad de tu dispositivo, se puede determinar que usa componentes no originales. Revisa el cargador. Los falsificadores de celulares o laptops no suelen darles demasiada atención a los cargadores, así que si estás por adquirir un dispositivo nuevo, debes prestarles atención. Recuerda que la marca debe hacerse responsable de que el uso del dispositivo sea seguro. Por eso el original siempre estará en excelentes condiciones y tendrá puntas metálicas en excelente estado para evitar inconvenientes eléctricos y fallas. En general, los cargadores verificados no tienen bordes de plástico ásperos y siempre tienen el nombre de la marca escrito. Otra forma de corroborar es buscando el logotipo UL en la parte posterior del cargador en el cuadrante inferior izquierdo. Estas iniciales son el nombre de una organización que se encarga de mantener los estándares de seguridad de toda la tecnología que hay en el mercado. Si el tuyo no tiene ese logotipo, posiblemente sea falso. Aplicaciones. Si lo que has adquirido es un dispositivo de la empresa Apple, debes saber que tanto los iPhones como las Mac vienen con aplicaciones nativas o integradas de la marca. A menos que el aparato sea una réplica, estas apps determinadas no se pueden quitar, entre ellas App Store y Safari. Si falta alguna de estas, el aparato electrónico posiblemente sea falso. Lo que puedes hacer es resetear el dispositivo y reinstalar el sistema operativo. Si todavía faltan aplicaciones nativas, no hay dudas de que estamos ante una copia. Existen casos donde el celular físicamente se ve idéntico a un iPhone, pero a la hora de ver las aplicaciones, cuenta con Play Store y otras exclusivas de Android. Un claro indicio de que en realidad es un teléfono Android modificado físicamente para parecerse al de Apple. Examina los cables. La calidad de los cables es una de las señales más notables de una imitación. En la versión original encajará perfectamente en tu dispositivo, mientras que en una falsificación el cargador puede quedar flojo o incluso no coincidir con la entrada del aparato. También debes prestar atención a la calidad de la goma y los símbolos que traen. Debe tener un color homogéneo y las inscripciones no se deben borrar. Aunque parezca mentira, cabe destacar que los cables suelen ser las señales más notables de que un dispositivo no es original. Los falsificadores usan sus impresoras 3D para crear réplicas muy similares, pero no suelen darles demasiada importancia a accesorios y fundamentalmente a los cables. La mayoría de las veces, un dispositivo pirata incluye cables de baja calidad, entradas USB torcidas y conectores dañados. Comprueba el número de serie. Si has comprado un teléfono, una forma sencilla de saber si es original o una copia es a través del email, un número de identificación único que nos revela información sobre el equipo. Los falsos suelen no tener uno o simplemente utilizan un número ficticio, ya que no pasan por todos los procedimientos legales. Si tienes acceso al teléfono físico, lo mejor que puedes hacer es obtener el número de identificación que le corresponde. Luego debes introducir ese resultado en un sitio web que analiza los emails y así comprobarás datos sobre él, como el nombre del modelo, el país de fabricación e incluso la fecha de construcción. Si el número es falso, te devolverá datos erróneos que no corresponden con tu dispositivo. Inspecciona el empaque. En la mayoría de los casos, los falsificadores no le prestan mucha atención al empaque. El fabricante original siempre se preocupa por los detalles más mínimos en el diseño y calidad de las cajas en las que se van a vender los dispositivos. Por eso, una de las más importantes diferencias para detectar si tu celular, consola o televisor es real, es observar al detalle el empaque. Debes mirar cuidadosamente y prestar atención a la calidad de la impresión. La letra se debe leer bien y ser la misma en toda la caja. En su interior nada debe hacer ruido ni moverse, pues el fabricante siempre fija la mercancía para que nada se dañe cuando lo lleves a tu casa. Incluso el plástico que lo envuelve debe estar en perfecto estado. En el caso de los iPhone, se ha comprobado que la mayoría de las copias tienen una ligera diferencia en los tamaños de las cajas. Mientras que la original era compacta, la de su clonera más grande y descuidada. Revisa el tipo de letra. El logotipo es la cara de cualquier marca, por eso se le pone una atención especial. Siempre está impreso o grabado de tal forma que es difícil modificarlo. Incluso luego de un uso prolongado, las inscripciones y símbolos permanecen visibles. A menudo en las falsificaciones, los nombres de los fabricantes están ausentes o escritos con letras borrosas. Recuerda que siempre deben ser lisas y fáciles de leer. Aunque no lo creas, este detalle que a simple vista parece obvio es el que ha develado la falsedad de muchos aparatos electrónicos. Nombres mal escritos, tipografía incorrecta o incluso omisión de la firma son algunos de los casos más comunes, que no solo se reflejan en el mismo aparato, sino también en el manual del uso del mismo. La solución más sencilla es comparar el dispositivo que vas a comprar con otro, pero si no tienes uno cerca y tienes dudas, es preferible esperar y hacer la compra en otro momento. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!